Porque sentirse fuerte una ilusión de alcohol, entiendo a su sabor, no mires con desde la juventud. La juventud es ilusión que sueña bailar, sin comprender que su razón nunca podrá explicar. Porque sentirse fuerte una ilusión de alcohol, entiendo a su sabor, no mires con desde la juventud. Porque sentirse fuerte una ilusión de alcohol, no mires con desde la juventud.